¿Cuál fue tu carrera en el mundo de la tecnología? Bueno, toda mi carrera ha sido en torno al mundo de la tecnología. Yo empecé a trabajar en el año 99 como electrónico y luego ya me pasé al mundo del desarrollo del software. Y decidí en el año 2019 empezar un nuevo proyecto. Yo decidí emprender después de una experiencia laboral en la cual había aprendido mucho, pero me di cuenta de que quería aportar algo más, todavía tenía mucha energía y es a la vuelta a Bilbao donde me junto a un programa de incubación y ahí es donde conozco uno de mis socios. Bilbao es la primera carrera de la 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 carrera y no se puede ver con el trabajo de la carrera de la carrera de la carrera. La carrera de 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 la carrera. que es la Escuela Mundial de Bilbao de Quintxa. Realmente, los que no nos hemos dedicado a la gestión de empresas, sino que nos dedicamos a otros sectores como la tecnología, somos muy ignorantes de cómo funciona la gestión en general de una empresa. En Bilbao de Quintxa te facilitan todo lo que no tienes y te ayudan en todo aquello que nosotros por lo general no sabemos. Por ejemplo, con mentorías, con un programa especializado para startups, con ayudas o también la posibilidad de acceder a ayudas públicas y financiación pública. Pues cómo constituir la empresa, cómo crear un pacto de socios, etc. Incluso nos ayudan con las finanzas. Tecnológico y especializado a Isanda y Tequena. Tabai va a bestiar las maturitas, vea esto a Tirena Quere, vea lo que es una empresa visora. Y han estado presentes desde los inicios, llevamos ya más de cuatro años en el mercado, hasta hoy en día, pues no solamente apoyándose, sino también preocupándose por nosotros.